Ok, ¿cómo no vamos a continuar con estos temas bonitos que les gusta por aquí a toda la gente? Por aquí un saludo para toda la gente bonita por ahí, Michoacán, Jalisco, Colima, vámonos para la gente de Guadalajara, Zacatecas y Amistad, vamos a enviar, nos estamos siguiendo. Un saludo para Payo, lo dicen por acá, aquí pues un saludo a Payo y a todos los... a todos los amigos que están allá, los de Michoacán, también un saludo, y a toda la raza que está, pues pasándola, todo bien. A los amigos de Bolivia también, a Sudamérica, y para todos. Esto dice, compadre, ¡juevo! ¡Esta no! ¡Esta no! Clavado en este rincón, como tú clavaste en mi corazón, Estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas, Por si acaso, quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. ¡Como dice! ¡Y ese grito, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!